Tomado conocimiento integralmente de toda la dirección regional de vivienda, del cual se han solicitado ya los informes de corte de obra correspondientes a todos los ingenieros que han estado laburando en la ejecución de los proyectos. Algunos de ellos han paralizado por falta de presupuesto y se aprovechó también para solicitar el informe de corte de obra correspondiente. Entonces, de los cuales, lo normal de ellos es que nos entregan a nosotros y nosotros entregamos a la oficina de supervisión del gobierno regional. En este primer corte, ¿qué irregularidades o supuestas irregularidades se ha hallado? No podríamos hablar de irregularidades hasta que la oficina de supervisión nos dé su informe correspondiente. Nosotros cumplimos en remitir esa información. ¿Pero hay algunas observaciones en todo caso? ¿Tienen observaciones? En el tema de los residentes que han entregado sus informes solicitan la opinión de supervisión, básicamente el tema presupuestal, porque están solicitando ampliaciones presupuestales. Se habla de las niñas fantasmas, de trabajadores fantasmas en algunos proyectos y que esto estaría socapado por el subdirector Dueñas. Bueno, en este tema puntuales, digamos, hay que hablar de manera concreta. En estos informes de corte que han presentado los ingenieros, en ninguno de ellos indican ese tema, del cual yo no podría opinar. Ahora usted me habla del ingeniero Dueñas, él ya no labora en la dirección desde a fines de julio. Se le ha reemplazado, tengo otro encargado en esa dirección de saneamiento que en el cargo que ocupaba anteriormente el ingeniero Dueñas. ¿Y por qué ha sido destituido? ¿Y por qué se reemplaza? Por cumplimiento del contrato se le ha relevado del cargo al ingeniero Dueñas. ¿Qué va a pasar si es que OCI detecta que realmente hubo planillas fantasmas en estos proyectos de vivienda? Bueno, nosotros estamos dispuestos a entregar toda la documentación que podría requerir si hay algún tema, digamos, que usted comenta. Sin embargo, a la fecha, en la transferencia, que cargo que se le ha solicitado al ingeniero Dueñas, sí, efectivamente, falta que entreguen unos documentos. Sin embargo, el tema de las planillas que indican deberían inmediatamente reflejar en los informes de corte de los residentes de obra, del cual no tenemos hasta la fecha ningún, digamos, indicio o comentario de los mismos residentes que ellos son los que manejan, digamos, toda la obra en sí, tanto administrativa como técnicamente.